Hay grupos destinados a marcar un hito en la historia de la música Grupos que trascienden fronteras y generaciones Parchís, la leyenda Tu espacio para el recuerdo y la nostalgia Para revivir juntos la magia de Parchís La leyenda Comenzamos Entra en acción Entra en acción Todo está dispuesto para comenzar, ya dejamos de soñar Pero las aventuras vamos a encontrar, solo hay que empezar Canta con nosotros, salta, corre, escapa Prepárate pues pronto hay que entrar en acción Entra en acción y verás como todo cambia Entra en acción, lograrás todo lo que sueñas Entra en acción y verás como todo cambia Entra en acción, lograrás todo lo que sueñas Entra en acción No nos detecamos, todo apuntes a, ensayamos de emoción Todos nuestros planes de la realidad Hay que entrar en acción Baila con nosotros Baila con nosotros Baila con nosotros Rienada y vuela Diviértete pues pronto Hay que entrar en acción Entra en acción Entra en acción y verás como todo cambia Entra en acción, lograrás todo lo que sueñas Entra en acción y verás como todo cambia Entra en acción y verás como todo cambia Entra en acción, lograrás todo lo que sueñas Entra en acción 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 pero no hay que empezar. Canta con nosotros, salta, corre, escapa, prepárate pues pronto hay que entrar en acción. Entra en acción y verás como todo cambia. Entra en acción, lograrás todo lo que sueñas. Entra en acción y verás como todo cambia. Entra en acción, lograrás todo lo que sueñas. Entra en acción. Muy buenas noches mis niños. Como les había anunciado el día de hoy tenemos un programa muy especial. Aquí en México y en algunos otros países de América el día primero y dos de noviembre celebramos la memoria de los fieles difuntos, de las personas que ya se nos adelantaron en el camino. Y esta noche quisimos hacer algo muy especial, porque también nosotros tenemos grandes amigos de colores que ya se nos han adelantado, que ya han trascendido a las estrellas y a los que esta noche queremos rendirles un pequeño homenaje dentro del espacio de Parchís la Leyenda. Así como también pues pasarnos un rato divertido con algunas tradiciones que tenemos aquí en México y de las que ya poco a poco van a ir viendo ustedes. Pero no les platico más, vamos a comenzar con música como siempre para levantar el ánimo, para comenzar a aprender aquí todo. La energía empiece a fluir y lo pasemos muy bien como siempre. ¡Bienvenidos! ¡Auxilio! 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 ¡Auxilio, socorro, auxilio! La manguera de la lentileta con su fuerte chorro de aguacía Nos ha regado con picanilla y tuvimos todos que saltar Luego jugando con un balón mis amiguetes meten un gol Por la ventana de Doña Ana justo cuando asomó ¡Cuidado! ¡Auxilio, socorro, auxilio! 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 ¡Auxilio, socorro, auxilio, socorro! ¡Auxilio, socorro, auxilio! ¡Auxilio, socorro, auxilio! ¡Auxilio, socorro, auxilio, socorro, auxilio, socorro, auxilio! No pongas el calcete si no quieres amor Si piensas que estas cosas son de gente mayor No pongas el calcete si prefieres jugar Si te es indiferente hablar del verbo amar Bueno ya tenemos por aquí las complacencias Que las van a estar escuchando a lo largo de todo el programa Porque pues son bastantes como siempre Así es que las vamos a ir repartiendo Para que las vayan escuchando El azul del cielo está colgado Cuando al escondite entre las nubes Sabe rebotar las altas cumbres Aunque a veces roza mi tejado El viento le empujó con una mano El arco iris le pintó colores Basta va solita en los señores Y vuela más ligero que un milano Dile a tus amigos que nos vamos de paseo Dicaremos una vuelta al mundo Sin preocuparnos un segundo Ni de un estrope ni de un mareo Arriba, abajo, caray, vaya al trabajo Abajo, arriba, lo siento en la barriga Arriba, abajo, la tierra está allá abajo Abajo, arriba, el globo está allá arriba Arriba, abajo, ahora no me rajo Del globo no me rajo Del globo no me rajo Del globo no me rajo Por lo menos en un mes El viento le empujó con una mano Y el arco iris le pintó colores Basta va solita en los señores Y vuela más ligero que un milano Dile a tus amigos que nos vamos de paseo No haremos una vuelta al mundo Sin preocuparnos un segundo Ni de un estrope ni de un mareo Arriba, abajo, caray, vaya al trabajo Abajo, arriba, lo siento en la barriga Arriba, abajo, la tierra está allá abajo Abajo, arriba, el globo está aquí arriba Arriba, abajo, ahora no me rajo Del globo no me rajo Del globo no me rajo Del globo no me rajo Por lo menos en un mes Arriba, abajo, el globo no me rajo Arriba, abajo, el globo no me rajo Sé que tiene muchas cosas Lo bueno y lo malo de este mundo Yo te tengo solo a ti Y no te perderé No te dejaré Por buscar nuevas aventuras Hay gente Que ama Muchas cosas Y se pierde Por las calles Del mundo Yo te amo Solo a ti No me detendré Te regalaré Para siempre Mi inocente Juventud Yo te tengo solo a ti Y no te perderé Y no te perderé Y no te perderé No te dejaré Por buscar nuevas ilusiones Hay gente Hay gente Hay gente Que ama Muchas cosas Muchas cosas Y se pierde Por las calles Del mundo Yo te amo Yo te amo Yo te amo Solo a ti Y no me detendré Te regalaré Para siempre Inocente Inocente Juventud Y no te perderé 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 Música Dime si eres fiel o eres infierno, si eres solo o eres invierno, paseando en mi jardín. Música Dime si eres la cara o la cruz, si eres sombra o eres luz, en la próxima salida. Música Y dime si eres arena o eres mar, y quien me curará este mal, que me impide sonreír. Música Y dime si eres el principio o el fin, y como puedo estar sin ti, intentando ser feliz. Música ¿Qué voy a hacer sin ti? ¿Qué voy a hacer sin ti? Música Cuando caiga el telón, de esta triste función, dime, ¿qué voy a hacer sin ti? Música Dime si eres noche o eres día, si eres real o fantasía, o me engaña la razón. Música Dime si eres la suma o la resta, la pregunta o la respuesta, de uno y uno, ¿cuántos son? Música Y dime si de tanto ir y venir, me conformas con lo opuesto, y haces algo útil de mí. Música Y dime si es bastante lo que ha puesto, o necesitaré algo más, para poder continuar. Música ¿Qué voy a hacer sin ti? Música ¿Qué voy a hacer sin ti? Música 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 Tenemos por aquí los saluditos, como siempre, para todos nuestros queridos parchi amigos, y comenzamos con... Música 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 Hasta ahí hemos llegado, mucho cuidado, mucho cuidado, después será más complicado. Bien, bien bravo, bien, bien bravo, hasta ahí hemos llegado, mucho cuidado, mucho cuidado, después será más complicado. En un día de fiesta hay que disfrutar, ya la sopa de letras, tú sabes jugar, estemos muy atentos, pues vuelve al pesar, calmemos nuestros nervios, pues no podemos fallar, un día de fiesta puede ser. Buedón, kilométrico, longísimo, lluvioso, monísimo, normal, guño, oscuro, piscanudo, un día quedó. Bien, bien bravo, bien, bien bravo, hasta la Q hemos llegado, mucho cuidado, mucho cuidado, después será más enrollado. Bien, bien bravo, bien, bien bravo, hasta la Q hemos llegado, mucho cuidado, mucho cuidado, después será más enrollado. En un día de fiesta te puedes conchar, jugando a las palabras bien lo pasarás, sale cada objetivo que te hace llorar, estemos muy atentos, pues volvemos a empezar. Un día de fiesta puede ser romántico, simpático, con tortillas, único, bastilón, chilofonista, jugoslavo, salamero, y llevo el final. Bien, bien, bien bravo, bien, bien bravo, hasta la Q hemos llegado, lo hemos logrado, qué resultado. A todo el mundo le ha gustado, a todo el mundo le ha gustado, bien, bien bravo, bien, bien bravo, hasta la Q hemos llegado, lo hemos logrado, qué resultado. Hasta el final hemos logrado, hasta el final hemos logrado, bien, bien bravo, bien, bien bravo, hasta el final hemos logrado. Cada uno cantará, su aventura es singular, si es verdad o fue ilusión, poco es falta, qué más da. Una tarde en el jardín, una abeja vi nacer, pregunté a sus papás, cómo le iban a llamar. Y a la pequeña abeja la llamar, vaya, vaya, esta bella dulce abeja, vaya, vaya, yo te quiero, vaya, 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 ven y hablanos de ti. Cada uno cantará su aventura singular Si es verdad o fue ilusión o no importa qué más da En la selva me perdí y luché por triunfar Una tribu me acogió y un buen nombre a mí me dio ¡Suscríbete al canal! Cada uno cantará su aventura singular Si es verdad o fue ilusión o no importa qué más da Todos los muñecos que viven en mi habitación Cantan siempre la canción de un mojito juguetón Ya aquí, ya aquí, vagabundo, feliz está que se va por el mundo Ya aquí, ya aquí, sube fruta, su barriga llena contento estará El osito, pequeñito, busca una casita pues llega el infierno Poco a poco cae la nieve y un mazo blanco el bosque tendrá Cada uno cantará su aventura singular Si es verdad o no importa qué más da Un amigo tengo yo, que nadie puede igualar Si quieres verle llegar Si quieres verle llegar, ayúdale a gritar ¡Matzinger! 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 ¡Abajo! ¡Matzinger! Si en algún momento el robot siempre lucha por la paz Su amistad y su amor con quien puede controlar Su poder, la verdad, con Matzinger, ¡sí! Cada uno ya encantó su aventura singular Si es verdad o fue ilusión o pa y falda qué más da Cada uno ya me anto, su aventura singular, si es verdad o fue ilusión Felicidades, felicidades, te deseamos de tres años Felicidades, felicidades, y que tú puedas cumplir muchos más Felicidades, felicidades, te deseamos de tres años Felicidades, felicidades, y que tú puedas cumplir muchos más Tenemos los cumpleaños de esta semana, de esta primer semana del mes de noviembre Y tenemos por aquí a una personita que es prácticamente de la familia Nuestra querida Marika Samayú, a quien le mandamos un fuerte abrazo Que estés muy contenta en tu día Y tenemos dos cumpleañeditas más Que es nuestra querida amiga Nelly de Monterrey Que ella cumple años justamente el día de hoy Así es que Nelly con todo cariño, un abrazo, una felicitación Hasta Monterrey con todo cariño Y tenemos cumpleaños también el día de mañana de nuestra pequeña Nati Que es una de nuestras parchi bebés de la familia Nati, también para ti un gran abrazo Esperemos que lo pasen súper genial Y para ti, para todos los que cumplen años Celebran algo en especial Les mandamos una felicitación y un abrazo Y nuestros mejores deseos La banda está loca Loca, loca, loca Y todo lo que toca Lo toca al revés Si tocas la flauta Suena un trombón Das a los platillos Suena el saxofón Si tocas el bombón Suena el violín Si es un clarinete Suena un flautín La banda está loca La banda está loca Loca, loca, loca Y todo lo que toca Lo toca al revés Ya toca la banda Todos a cantar Y con su alegría Y con su alegría Qué felicidad Es día de fiesta Todos a bailar Ya pasa la banda Toca sin parar La banda está loca Loca, loca, loca Loca, loca Y todo lo que toca Lo toca al revés Si tocas la flauta Suena el trombón Das a los platillos Suena el saxofón Si tocas el bombón Suena el violín Si es un clarinete Suena un flautín La banda está loca Loca, loca, loca Y todo lo que toca Lo toca al revés La banda está loca Loca, loca, loca Y todo lo que toca Lo toca al revés El día terminó Y en casa esperas El teléfono solar Tu hijo se marchó Muy triste y sola Para siempre te dejó Sentada en tu habitación Viendo televisión Con su recuerdo Con su recuerdo llorar Y él no regresará Decídete Atrévete Ya sabes que yo soy mi amigo Serás muy feliz Conmigo Decídete Atrévete Se harán realidad Tus sueños Y vamos al fin Tú y yo La noche ya llegó Tu chico que nos llama Y quieres morirte Le debes olvidar No suces recordando Lo que fue tu ayer Es muy bien Saber qué hacer Pensando solo en él Hay una lágrima en tu cara Pues nunca volverás Decídete Atrévete Bien sabes que yo soy tu amigo Serás muy feliz Conmigo Decídete Atrévete 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 Serás realidad Tus sueños Y vamos al fin Tú y yo Decídete Atrévete 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 Sabes que yo soy tu amigo Serás muy feliz Conmigo Decídete Atrévete 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 Si sabes que yo soy tu amigo Serás muy feliz Conmigo Decídete Música Si luchaste desde pequeño Por defender la verdad Cuando llegues a mayor Amarás la libertad En la vida las acciones Se miden con su valor Si valientes No me pares Es defender el dolor Es defender el dolor Porque siempre alguien Puede sobre el mar Las acciones nobles Y un final al final Porque siempre bien Puede sobre el mar Las acciones nobles Y un final al final Lucha y no seas cobarde Ya que es hermoso vivir Ya que es hermoso vivir Ya que es hermoso vivir Puede sobre el mar Las acciones nobles Y un final al final Oye siempre bien Puede sobre el mar Las acciones nobles Y un final al final Oye siempre bien Puede sobre el mar Como les había anunciado Esta noche tenemos Una noche especial De recuerdos Una noche en la que vamos a celebrar No la muerte Sino la vida Vamos a celebrar la vida De aquellas personas Que pues ya se nos han adelantado Que ya están Por allá en un lugar En las estrellas Y a las que seguiremos recordando Con mucho cariño Porque nos han dejado Un legado muy importante Para todos ellos Con todo cariño Va este programa Y vamos a comenzar Con una personita Que recientemente ha trascendido Y que nos ha dejado Un legado muy importante Estoy hablando De nuestra querida Aleweb Para los que todavía No la ubican muy bien Aleweb Fue la pionera De los grupos De Parchís Dentro de lo que En aquel entonces Era un recién nacido Internet Ella comenzó Con un grupo Dentro de lo que era El Yahoo Grupos Algunos lo han de recordar Los parchizos De la vieja guardia Como los llamamos Que comenzaron con ella A crear Toda esta magia A sentar las bases Para todo lo que hoy son Los grupos de Facebook Los grupos de Whatsapp Ella fue la primera Que se dio a la tarea De reunir A todos los parchizos Que andaban por ahí Perdidos En un solo lugar Dentro de internet En una página Y empezaron a hacer eventos Empezaron a compartir cosas Ella fue también De las organizadoras De aquella primer Parchifiesta Que hubo Si ustedes la recuerdan Donde coincidieron Por primera vez Tino y Yolanda Y que muchos parchizos Se encontraron Se conocieron Y surgieron Grandes amistades Nuestra querida Nuestra querida Nuestra querida Ale Webb Es también La representante De los fans parchizos Dentro de ese programa De la historia Detrás del mito Que hizo hace algunos años TV Azteca Ella aparece ahí Hablando de parchís Como una fan Ella fue nuestra querida Ale Webb Pues muchos la llamaron La parchimamá Porque era un poco La líder de todos Yo le decía La máster Porque pues era Nuestra máster Creo que si ella No hubiera tenido Esa visión Esa iniciativa De conjuntar A tantos parchizos De empezar a buscar Niños perdidos A trabajar Porque ellos regresaran Y facilitó Un poco el camino Para que todos los demás Pudiéramos Seguir sus pasos Ese es el legado Parchizo Que nos dejó Nuestra querida Ale Webb Sentar las bases Para que todos Nos diéramos cuenta De que no éramos El único loquito Que seguía pensando En parchís Y que juntos Lográramos Lo que se logró Traerlos de nuevo A un escenario Para las fichas También fue alguien Muy especial Llegó a ser Amiga personal De todos Pues la quisieron mucho La recuerdan Con mucho cariño Como la recordamos todos Los que tuvieron La fortuna De conocerla personalmente Los que solamente Llegamos a tratarla Vía redes sociales Era un ser De mucha luz Que transmitía Su sencillez Transmitía su cariño Transmitía su fuerza Cosas muy bonitas Donde quiera que usted sale Déjame darte las gracias Y decirte Que todos vamos A seguir ese legado Vamos a seguir luchando Para que El nombre de Pachís Siga perdurando Con muchos años Música Siga perdurando Y con un país Donde el idioma Era música La gente cuando hablaba Cantaba y vivía feliz Me enseñaron que la vida Todo es más sencillo Con una canción Y al marchar me dieron Cantos de esperanza Cantos llenos de ilusión Cantos de esperanza Busca su motivo Para vivir Ven con nosotros A nuestro país Busca su amigo Que te ayude a seguir Ven con nosotros A nuestro país Te ganas Tus preocupaciones No le des más vueltas No lo pienses más Y canta con nosotros Y te sientes triste Canta y tus problemas Se terminará Don dilitón Dilitán 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 Don dilitón Dilitán 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 Porque si no nos acaban Mientras haya Tienes que quieras cantar Cosas llenos de ilusión De cualquier color De cualquier lugar Usa su motivo Para vivir Ven con nosotros A nuestro país Si usas un amigo Que te ayude a seguir Ven con nosotros A nuestro país Esa Tienes preocupaciones No le des más vueltas No lo pienses más Y canta con nosotros Y te sientes triste Canta y tus problemas Se terminarán Don dilitón Dilitán Dilitán Dilitón Don dilitón Dilitán Dilitán Dilitón Don dilitón Dilitán 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 No podía faltar También esta noche La sección De nuestro amigo Ángel Doku Que también Nos trae algo Muy ad hoc Con la época Con la celebración Que tenemos Vamos a escuchar Esto de Hay que vencer el miedo Yo tengo un nudo En la garganta La noche a mi se me Arraganta Tanto silencio Es cada fría Ay que favor Hoy doy mi día Tanto terror Nada resuelve Pues esta noche A ver quién duerme Una canción Puede salvarnos Y del terror De rescatarnos Hay que vencer el miedo Decir si quiero Puedo juntos Hay que luchar Y contra el desaliento Ser fuertes como el viento Y así poder ganar Hay que ignorarlo oscuro Hacer fuerte el futuro Debenos avanzar Unidas nuestras almas No hay que perder la calma Que dirá la amistad ¡Hey! ¿Qué les pareció Mis niños Acompañados Pues de Algunas caritas Conocidas Por ahí En ese evento Que fue Su tributo A Parchís Esto de Hay que vencer el miedo Muchas gracias Ángel ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cada noche amanece en París En el día en que todo ocurrió Como un sueño de loco surgir La fortuna se ha reído de ti ¡Suscríbete al canal! En los bares del boulevard, se ha alojado en un sucio hostal. Mientras se está cenando, junto a él se ha sentado, una joven. ¿Cuál la quiera contemplar? La luna llena sobre París. Algunos francos cobra de mí, a un lobo hombre en París, a un su nombre venir. El hombre lobo está en París, su nombre es Denis. La luna llena sobre París, ha transformado en hombre a Denis. Mientras se está cenando, junto a él se hace tanto ojo, una joven. Con la quiera contemplar la luna llena sobre París, ha transformado en hombre a Denis. Robo hombre en París, su nombre es Denis. La luna llena sobre París, ha transformado en hombre a Denis. Robo hombre en París. Hoy dejaste en un cajón, aquella vieja muñeca. Y con ella la ilusión, de volar como un cometa. Hoy prefieres caminar, con mi mano en tu cintura. Y jugar con el verbo amar, hoy es como una aventura. Amor, tus ojos no me miran como ayer. Amor, tus ojos no me miran como ayer. Atrás quedó la niña que hubo en ti, despigüecido de tu amanecer. Amor, sé que no habrá en mi vida otro querer. Mi mano buscará siempre tu piel. Yo soy parte de ti, tú de mí. Hoy lloraste a tu pesar, al oír una balada. Tú me sabes conquistar, con tan solo una mirada. Hoy a mí me pasa igual, todo tiene otro sentido. Mi nena me siento mal, si no puedo estar contigo. Amor, amor, tus ojos no me miran como ayer. Atrás quedó la niña que hubo en ti, Testigo he sido de tu amanecer. Amor, sé que no habrá en mi vida otro querer. Mi mano buscará siempre tu piel. Yo soy parte de ti, tú de mí. Amor, tus ojos no me miran como ayer. Atrás quedó la niña que hubo en ti. Somos la rojera de Santa Teresita, que hemos decidido hacerte una visita, porque queremos que seas muy feliz. Vicky, vicky, ya estamos aquí. Somos la rojera de Santa Teresita, y vamos incógnito en esta batallita. Sabes muy bien, que vamos a por ti. Vicky, vicky, ya estamos aquí. Pero si la vida no te gusta, no te quieren ayudar, no te quieren ayudar. No te quieren aquí dentro para hacerte estudiar. Pero yo sé que, tú te quieres marchar. Vicky, vicky, vámonos ya. Y cantaremos rock and roll, y bailaremos rock and roll. Vicky, 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 vámonos. Vicky, vicky, vámonos. Somos la rojera de Santa Teresita, tenemos aquí dentro a nuestra amiguita. Vicky, vicky, no te lo pienses más. Vicky, vicky, vámonos ya. Que si la vida no te gusta, no te quieren ayudar. Te quieren aquí dentro para hacerte estudiar. Pero yo sé que, tú te quieres marchar. Vicky, vicky, vámonos ya. Y cantaremos rock and roll, y bailaremos rock and roll. Vicky, 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 vámonos. Somos la rojera de Santa Teresita, Somos la rojera de Santa Teresita, Vicky, vicky, vámonos ya. Vicky, vicky, vámonos ya. Otra de las personitas especiales a quien queremos rendirle un homenaje y un recuerdo esta noche es al profesor Julio. También fue un gran parchizo. Él era profesor de teatro que se dio la tarea de crear un grupo ahí en Celaya, con jóvenes, con niños, a los que les inculcó el amor por el teatro, con los que montaba obras de todo tipo. Y como buen parchizo, no podía faltar en su repertorio una obra muy bonita que él escribió para Parchís, con música de Parchís, y que la actuaron niños. Imagínense nada más, ellos eran las estrellas. Les inculcó a todos estos niños no solo el amor por el teatro, sino también el amor por Parchís, la música de Parchís. Se las compartió, se las enseñó, les transmitió ese amor por la música de Parchís. Hizo una labor muy bonita allá en Celaya. El grupo se llama Expresión Teatral. Y estoy segura de que ese legado que él dejó, esa semillita que él sembró en todos esos niños, en todos esos jóvenes, pues sigue dando frutos y va a seguir por mucho tiempo, porque ese es el legado parchizo que él nos deja. Además de que, bueno, él fue un gran amigo, tampoco tuve la fortuna de conocerlo personalmente, solamente vía redes sociales, pero era una persona también muy agradable, era una persona muy entusiasta, muy alegre, que en todo momento tenía una sonrisa y que nunca perdió ese amor por la vida, ese amor por Parchís. Y les repito, lo deja plasmado en esa obra que nos legó, Parchís, el juego de mi vida, y del que vamos a ver unos fragmentitos a continuación. El recuerdo de nuestro querido profesor Julio y maestro Julio, a quien el día de hoy le enviamos también hasta donde esté un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias por ese legado de amor que nos deja. El recuerdo de nuestro querido profesor Julio y maestro 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 Julio. El recuerdo de nuestro querido profesor Julio y maestro 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 Julio ¡Gracias! 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 El duende del amor temprano despertó como una flor muy blanca en primavera. Dos niños se miraron y fue Dios que un mundo de campanas les brindó. En Buenos Aires dos niños se miraron y fue Dios que un mundo de campanas les brindó. En Buenos Aires pequeño gran amor y un juramento que el cielo acarició con su silencio pequeño gran amor y un juramento. Fueron los durriones pequeñitos a volar por la ciudad. El duende del amor temprano despertó. Y en la inocencia tibia de sus manos vistieron de cristal su corazón. Y el viento una canción les pareció en Buenos Aires. Vistieron de cristal su corazón y el viento una canción les pareció en Buenos Aires. Pequeño gran amor y un juramento que el cielo acarició con su silencio. Fueron los durriones pequeñitos a volar por la ciudad. Fueron los durriones pequeñitos a volar por la ciudad. Unos. Unos. Tu Señor. Mi Señor. Te suplicamos. Con amor. Oh Señor, por favor, salva a este anciano profesor, solo quiere hacer el bien. Y a los niños educar, es una buena persona, ha nacido para amar. Dios mío, ayúdale, Dios mío, ayúdale, prometemos todo mejorar, si al profe vas a curar. Dios mío, ayúdale, Dios mío, salvaré, viviremos siempre para amar y a los mayores respetar. Oh Señor, mi Señor, te suplicamos con amor. Oh Señor, por favor, salva a este anciano profesor. Tiene un gran corazón, solo ha sabido querer, por ser un hombre tan bueno. Dios mío, ayúdale, Dios mío, ayúdale, Dios mío, ayúdale. Prometeremos todo mejorar, si a la profe vas a curar. Dios mío, ayúdale, Dios mío, saldale. Veniremos siempre para amar a los mayores respetar. Señor. Un parchizo más que tenemos esta noche que recordar y a quien rendirle un homenaje y un agradecimiento es alguien que tal vez no fue un fan parchizo, pero hizo mucho por los parchizos. Nuestro querido maestro Oscar González Loyo, que fue el creador de esos maravillosos cómics con los que crecimos, con los que nos divertíamos, a los que cada semana estábamos esperando ansiosamente para poder leer las aventuras de Pachis. Él fue el que los llevó a ellos al cómic, el que creó sus caricaturas. Y hasta el día de hoy, esos cómics siguen siendo un tesoro para todos. Maestro Oscar, muchísimas gracias porque además de ser un gran artista, pues nos hiciste una niñez maravillosa, nos diste recuerdos muy bonitos con esos personajes. Ese Chis Chis y ese Superman y que para nosotros son personajes de culto que seguimos buscando las historietas, buscando recuperar esas colecciones que teníamos. Además, él creó muchos personajes también. No sé si ustedes recuerdan o llegaron a leer la revista de Carmatron. Él es el creador de Carmatron, que también se convirtió en un personaje de culto dentro de los cómics y orgullosamente mexicano porque es un cómic que trascendió internacionalmente Carmatron. La filosofía Kundalini, no sé si ustedes lo llegaron a leer, si no, por ahí traten de encontrar uno de esos cómics porque vale mucho la pena todo lo que manejaba y esa lucha del bien contra el mal. Eran muy bonitos esos cómics también. Y bueno, ¿qué les digo de nuestros cómics de Pachis? Así es que definitivamente no sería un fan Pachizo, pero nos deja un gran legado Pachizo. Esos cómics, esos personajes que para nosotros van a ser invaluables y que van a perdurar por siempre. Muchas gracias maestro y vaya un aplauso para ti donde quiera que te encuentres. Hola amigos, ya estamos aquí, con este juego, que es nuevo, nuevo, si alguien no lo ha visto que se envíe en ti. Vuelvo de Disney World, señor, vuelvo de Disney World, quiero contar lo que yo vi, quiero volver allí. Vengo de Disney World, señor, vengo de Disney World, quiero contar lo que sentí, quiero vivir allí. Allí, allí conocí a Donald, Mickey, Mickey, cubando al Pachis, ¡Chis! Allí, conocí a García, al Cocodrilo y al señor Smith. Allí, allí, también vi, a Peter Pan volando como un colibrí. Es algo mágico, hipnótico, magnífico, lunar. Allí quisiera poder siempre ir a jugar. Vuelvo de Disney World, señor, vuelvo de Disney World, quiero contar lo que yo vi, quiero volver allí. Vengo de Disney World, señor, vengo de Disney World, quiero contar lo que sentí, quiero vivir allí. Allí, 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 Magnífico, lunar. Allí quisiera poder siempre ir a jugar. Vuelvo de Disney World, señor, vuelvo de Disney World. Quiero contar lo que yo vi, quiero volver allí. Vengo de Disney World, señor, vengo de Disney World. Quiero contar lo que sentí, quiero vivir allí. Allí tú verás a un trío de hipopótamos bailando el vals, vals. Allí tú verás fantásticos castillos de la antigüedad. Allí montarás en un barco fantasma en una tempestad. Es algo mágico. Hipnótico. Magnífico. Lunar. Vuelvo de Disney World, señor, vuelvo de Disney World. Quiero contar lo que yo vi, quiero volver allí. Vengo de Disney World, señor, vengo de Disney World. Quiero contar lo que sentí, quiero vivir allí. Muy hermosa esta composición que realizaste, Anita. Y estoy segura que para el maestro Oscar hubiera sido un gran honor y un gran halago ver cómo su trabajo nos ha inspirado para crear y para que sus personajes sigan estando vigentes y los sigan conociendo a las nuevas generaciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Soy con un país donde el idioma era música. Hola, buenas noches niños de colores. Ya estamos en noviembre. Se acercan tradiciones muy mexicanas, arraigadas y bellas costumbres que existen aquí en nuestro país. Pero una de ellas es hacerle el altar de muertos a nuestras gentes ya que han fallecido, así como también calaveritas. ¿Qué son las calaveritas? Pues las calaveritas es una composición tradicional mexicana que se hace de forma picaresca y chusca mediante versos y rimas en un tono pícaro o irónico sobre una persona que bien puede estar aún viva o sobre alguna que ya haya fallecido. Es muy bonito para los que no conocen las tradiciones mexicanas, ¿verdad? Una de ellas que les puedo decir, por ejemplo... En Parchís, la leyenda, andan diciendo que la huesuda se va a llevar a los niños que no bailen, al panteón se los llevará. La muerte llegó a la leyenda Parchís porque quería bailar, pero estaba muy flaca y no la quisieron aceptar. Si regresas con Nuski y los demás, aquí te vamos a esperar. Hoy el espacio de Alisa está de luto, pues ella falleció. De tener tantos niños de colores, de susto se murió. La calaca vio muy triste en el panteón a Daní. Le dijo, si te traigo a Toño para acá, ¿se te quita lo tristón? Estaba enojada la muerte, pues al ver a Timo con otra estar, decidió raptarlo para con él cantar. La Catrina vio que Anabel y Axel ya tenían el vestido y el traje. Mejor dijo, mejor me los traigo, conmigo así me invitan a la boda. Leyendo cuentos decía Yolanda en un recital. La muerte le dijo, en lectura tienes cero. Estaba Frank tomando fotos, tranquilo en su estudio, cuando la muerte le dijo, si no me fotografías al natural, te llevo al más allá. La Catrina vio a David bailando, tanto le gustó como movía el esqueleto, que decidió llevárselo al más allá. La muerte se acercó y buscó a los idealistas, cuando los encontró, al panteón se los llevó. La Catrina no falló, hasta Gema de Dulce, Amor, la vio, y al verla tan bella, también se la llevó. La Huesuda escucha el programa de la leyenda Parchís, mirando también a quien se podía llevar. Y vio de cajón a Alisa, a Anita, a Tiuchis y a Axel, les dijo, vámonos a pasear. La Catrina veía cantar bohemias a Erwin, bailaba y cantaba, y dijo, ya me voy, pero no sola, me gustas Erwin, para que al más allá, lleguemos también a bohemiar. La Catrina anda a Fran, buscando enamorar. No te confíes, mi ficha azul, es para poderte llevar. Estaba Cati, Martín, Caro, Roberto, pidiendo complacencia. Llegó la Huesuda y les dijo, ¿qué tal si me piden que se vienen conmigo? En la pista de baile siempre están Dani, Claudia, Anita, Vero, Erika, Martín, puliendo el piso. Nada más, llegó la Huesuda y de susto cayeron al piso. La Huesuda trajo comida, para todo, lo ganó a Axel ese día, pero estaban envenenadas y a todos se los llevó. La Catrina anda enojada con Yolanda, porque ve que tiene muchas blusas y sudaderas amarillas, y ella encuerada está, por eso se la lleva al más allá. La Catrina está contenta, al ver que Tino está en México, esta ficha roja, desde chiquito me lo quería llevar. Pues efectivamente en estas fechas se acostumbran las calaveritas literarias, como bien lo explicó ya Vero, dedicadas a diferentes personas que aún estamos vivas. Y en este caso, pues la verdad me encantó mi calavera, y yo creo que a todos los amigos que se vieron ahí reflejados también y aludidos, les gustaron mucho. Muchísimas gracias Vero de todo corazón, estos son los pequeños detalles que me llenan la vida, pues me hacen sentir que algo de lo que yo estoy dando está llegando al corazón de todos. Y me lo están devolviendo con creces mis niños, muchas gracias. Vero de todo corazón, estos son los pequeños detalles que me llenan la vida, pues me llenan la vida, pues me llenan la vida, pues me llenan la vida. Ni siquiera estudiando, es posible aprobar, no entiendo nunca nada. Las patas no son pa' mi, ni siquiera, pues me llenan la vida, pues me llenan la vida, pues me llenan la vida, pues me llenan la vida. Sé que me darán sus besos totales, pero me da igual. Prefiero quedarme en casa, iré mucho por ahí, pasarme el día en cama y que me dejen vivir. En el colegio en casa, iré mucho por ahí, pues me llenan la vida, 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 pues me llenan la vida. Un beso total, sé que me darán, un beso total, pero me da igual. Un beso total, sé que me darán, un beso total, pero me da igual. Un beso total, sé que me darán, un beso total, pero me da igual. Tampoco podía faltar esta noche un momento para recordar a un artista maravilloso que también nos deja un gran legado parchizo, a pesar de no haber sido parchizo, el señor Rudy Ventura, papá de nuestra querida Yolanda Ventura, que también se encuentra ya en el cielo, en alguna estrella, y desde allá sigue deleitando con su música, que va a ser eterna. Él fue un gran artista, un gran trompetista, un gran músico, pero sobre todo un gran padre. Un gran padre que nos deja una mujer maravillosa como su legado, que fue el que descubrió el talento que ella tenía para cantar, para bailar, para hacer lo que es hoy en día. Por eso esta noche también queremos enviarle un abrazo, un beso, un recuerdo, y agradecerle por ese ser maravilloso que nos regaló, su legado de vida, nuestra querida Yola. Y va a ser nuestra querida Anita la que esta noche le va a rendir un homenaje en su sección, con este dibujo que ella personalmente hizo, pensando justamente en hacerle un homenaje al señor Rudy Ventura. A París va papá y no dice para qué, si va a ver el molen ruso a buscar algún bebé. A París va papá en el rápido de Irún, no se sabe si a negocios o se marcha el buen tuntún. Y a la estación todos preguntan, todo suponer y rumorear. Si vas a París papá, cuidado con los apaches, si enjuérgale tachis vas, procura salvar los apaches. Si vas a París papá, no comas oigas de pato, ni vayas acabaré. Si quieres pasar el rato, te irás a la batalla y allí un ñeco a mí tú me comprarás. Lo mismo que a mi hermanito, si vas a París papá. Al volver de París en su casa se encontró dos bebés de aquí en Madrid, su señora le encargó. Y al sacar del baúl otro nene que él compró, ante aquella coincidencia la chiquilla se escapó. Y se echa a reír y mira papá, cual siendo a mí nadie me la da, porque al Petit que era un chicharrón, se echa a cantar y él no está a buscar un piperón. Si vas a París papá, cuidado con los apaches, si enjuérgale tachis vas, procura salvar los apaches. Si vas a París papá, no comas oigas de pato, ni vayas acabaré. Si quieres pasar el rato, te irás a la batalla y allí un ñeco a mí tú me comprarás. Lo mismo que a mi hermanito, si vas a París papá. Si vas a París papá, no comas oigas de pato, ni vayas acabaré. Si quieres pasar el rato, te irás a la batalla y allí un ñeco a mí tú me comprarás. Lo mismo que a mi hermanito, si vas a París papá. Un bello homenaje para un gran señor y un detalle muy delicado para nuestra querida Yola. Un hermoso dibujo. En esta ocasión, bueno, nuestra querida Anita ha colaborado con dos dibujitos muy bellos como homenaje para dos grandes personas. Muchas gracias, Anita. Buenos días sol, buenos días estrella, hoy mi corazón es una centella. ¿Qué tal va, planeta? Hola, meteorito. ¡Hola! ¡Qué gran ilusión ver con emoción que en el espacio habito! ¡Qué gran ilusión ver con emoción que en el espacio habito! Mi amigo Galaccio y yo viajamos por el espacio. Mi amigo Galaccio y yo vivimos un mundo real. Mi amigo Galaccio y yo viajamos por el espacio. Mi amigo Galaccio y yo vivimos un mundo real. Si con nosotros quieres viajar, cierra tus ojos muy fuerte. Ponte enseguida a soñar y muy pronto te vendremos a buscar. Mi amigo Galaccio y yo viajamos por el espacio. Mi amigo Galaccio y yo vivimos un mundo real. Mi amigo Galaccio y yo viajamos por el espacio. Mi amigo Galaccio y yo vivimos un mundo real. Mi amigo Galaccio y yo viajamos por el espacio. Mi amigo Galaccio y yo vivimos un mundo real. Si con nosotros quieres viajar, cierra tus ojos muy fuerte. Ponte enseguida a soñar que muy pronto te vendremos a buscar. Mi amigo Galaccio y yo viajamos por el espacio. Mi amigo Galaccio y yo vivimos un mundo real. Mi amigo Galaccio y yo viajamos por el espacio. Mi amigo Galaccio y yo viajamos por el espacio. Mi amigo Galaccio y yo. Por último tenemos un recuerdo para dos personajes muy especiales también que a pesar de no haber sido parchizos, repito, también nos dejan un legado parchizo importante. El señor Manuel Alexandre y el señor Javier Portales. Yo creo que ustedes saben quiénes son, ¿verdad? Efectivamente, nuestro querido Don Mati y el queridísimo Manolín. Dos personajes entrañables que acompañaron a nuestras fichas a lo largo de varias películas. De todas sus películas, Don Mati las que hicieron en España y Manolín en las que hicieron en América. Dos personajes que se quedaron en nuestro corazón para siempre. Don Mati que nos hizo reír, nos hizo llorar, nos hizo enternecernos con esa creación que hizo de ese maestro que, pues, es el maestro que todos hubiéramos querido tener. Y Manolín, tan simpático, tan divertido, que era el manager, pues, al que ponían de cabeza a los chicos con sus travesuras. Y aún así era adorable y los quería mucho y los cuidaba. Él y su eterna enamorada Betty, ¿se acuerdan? Cómo olvidarlos a ellos dos. Y ese legado que también, pues, va a quedar para siempre en nuestros corazones. También para ellos vaya un aplauso y un agradecimiento por todo lo que nos dieron a través de su arte. Queremos a Don Matías por ser un gran profesor. No entiende de finanzas, más tiene buen corazón, pero él con mucha vista intenta enseñar jugando. Y ha logrado de nosotros que le estemos respetando. Le admiramos, le queremos, somos toda su familia. Y aunque no le merecemos, Don Matías, Don Matías, Don Matías, Don Matías. Querido profesor. Por ser un gran profesor, queremos a Don Matías. Don Matías, Don Matías, Don Matías, Don Matías, Don Matías. Sabemos que lucha mucho por nosotros cada día. Si algún niño se lo pide, que repita la lección. La dirá desde el principio con la mayor ilusión. Le admiramos, le admiramos, le queremos, somos toda su familia. Y aunque no le merecemos, Don Matías. Don Matías, Don Matías. Don Matías, don Matías, Don Matías. Querida profesión Nuestra querida Vero nos hizo unas calaveritas muy bonitas que escuchamos hace un momento Pero Vero déjame decirte que no te vas a ir limpia porque también te hicimos una calavera dedicada a ti Y espero que te guste mucho En agradecimiento a todas las cosas bonitas que nos compartes y aquí te va Estaba nuestra Berito preparando su sección cuando llegó la huesura y se la llevó pa'l panteón Ahora sí mi muchachita, vamos a ver si es verdad que escribes cosas tan bonitas que a todos hacen llorar Y para que no estés tan solita, a los demás niños me voy a robar Esos niños tan risueños te vendrán a acompañar No mi linda calaquita, no me lleves por favor, al general te presento, mira que está guapetón Muy tarde tu ofrecimiento llega, pues tu guapo general, ya lo tengo en mi trinchera Ni creas que lo iba a dejar Berito, espero que te haya gustado tu calaverita Y muchísimas gracias nuevamente por las que nos dedicaste aquí a toda la familia parchiza ¡Gracias! 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 concurso de calaveritas literarias como ya nos lo explicó nuestra querida tiuchis las calaveritas literarias pues son algo típico de esta época del año aquí en México y pues vamos a ver que es lo que nos trae, esta vez nos trae unas cuantas de las que le mandaron porque le mandaron muchas y la siguiente semana vamos a poner las que nos hicieron falta esta vez y vamos a dar los ganadores porque él quiere que los ganadores se den aquí con una gran sorpresa pero eso será hasta la siguiente semana por lo pronto vamos a escuchar algunas de las calaveritas que le enviaron a nuestro amigo Axel, nuestros amigos del club de Apoyando a Parchís Estaba buscando a la muerte quien la cantara y bailara las más bellas canciones con una coreografía única después de un rato pensó no tengo más que buscar no hay mejores que Parchís 5 amigos de verdad que alegran la vida de la banda La muerte al ver la alegría y unión de esta banda llamó a Azela y le dijo también conmigo se van todos para que canten y bailen por toda la eternidad una calaverita ¡Órale! Calaverita a Parchís La calaca triste y sola se aburría su vida sin música no le latía Oye mencionar a un grupo de amigos 5 para ser exactos Parchís se llamaba ¡Qué divertidos! Se preguntó ¿A quién me llevaré para que me cante? Vea a las personas cantar y bailar sin que se canse Y sí voy a una fiesta como las que la escuchó cantar así me llevo a dos y a nadie le va a pesar ¡Jejejeje! Venía entonces la calaca por el campo por la ficha verde y roja cuando de repente escuchó el pisar de una hoja era Marisol que iba al concierto de Parchís con sus amigas Marina Sol y Mercier muy contentas y felices le preguntó entonces la muerte ¿Cómo llegar con Gema? y contestó hay que cantar toda la noche hasta que amanezca ¡Órale! ¡Únete a nosotros! para que te des un tiro y concierto encontrarás a Tino olvidando lo pasado no hace falta decir cómo se divirtió la muerte estaba contenta y feliz ¡Ja, ja, 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 ja! viene la muerte viene bailando a la parte fiesta viene llegando ¿dónde está Estela? vengo por ella y también por Axel pues también vengo por él quiero a Estela para que me organice una fiesta y quiero a Axel porque me quiero casar con él ya se va la muerte ya se van con los dos y nosotras nos quedamos cantando ¡Dios mío, ayúdalo! ¡Dios mío, sálvalos! ¡Uy, uy, 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 uy! calavera, calaverita ¿quieres ser mi amiguita? porque no quiero ir solita en busca de Estelita es una niña muy linda siempre en el punto del grito y nos invita a bailar twist al club apoyando a Parchís la calaca está celosa va al panteón a ponerse melosa por si ve pasar a los integrantes con música guapachosa ya me voy ya me despido lo digo de corazón pues ya encontró la calaca a Estela en el panteón arriándonos con Chicote para que sigamos armando mucho mitote jejeje la calaca conoció a cinco amigos de verdad que el tiempo se paró y que por sus fans lo reunió en un documental volvió la emoción del reencuentro aunque solo por poco tiempo la vida no se detiene y nuevamente vino la separación pero su magia de colores vivirá en nuestro corazón corriendo vino la calaca cantando hola amigos ya estoy aquí Estela aquí no la paró en seco y le preguntó ¿qué haces aquí? ella contestó quiero entrar a la fiesta whatsappera con Axel que de todos modos me lo llevaré a comer chocorrones al más allá porque sé lo tragón que es los del grupo nos asombrábamos cantando Dios mío ayúdale ahora ¿quién podrá salvarlo si el chapolín era él? la gozada se lo llevó y ahora no sabemos nada de él ¿por qué me mandaron con la gozada? estaba la flaca aburrida pues no tenía a quién llevarse de pronto aparecen y a todos sorprende luciendo sus cinco colores sonrientes dijeron hola amigos ya estamos aquí pero la flaca ya sus planes conocía y no los dejó seguir sin antes hacerle prometer que con ellos cantaría ahora solo se escucha parchís este día de muertos la catrina todo el mundo invita a participar no lo duden ni un segundo y aprendan a cantar y a bailar parchís juntitos todos cantaron somos cinco amigos de verdad mi admiración a ustedes es tremenda dijo la catrina a los integrantes de colores pues parchís ya son una leyenda en una silla bordaba en una cama leía era mi abuelita que su suéter no sabía la calaca muy astuta ya sus planes le tenía ese día de un infarto su alma se llevaría pobre de mi abuelita con la flaca se me fue era de las de antes hasta cocía como ves muy simpaticas estas calaveritas muy inspirados todos con nuestras queridas fichas y con el ambiente de la época gracias Axel por compartirnos una de nuestras grandes tradiciones aquí en México y pues vamos a esperar la siguiente semana para escuchar las demás y para saber quiénes son los ganadores de esta dinámica de nuestro amigo el chapulín de colores seré tu amigo si lo quieres tú si quieres alguien en quien confiar no hay muchas cosas que te pueda dar pues yo solo sé cantar no tengo más que la felicidad que siento cuando tú a mi lado estás y nada puedo hacer por tu amistad pues yo solo sé cantar te regalo mi canción la he compuesto para ti solo busco tu amistad solo así seré feliz y si te vas lejos de mí esta canción nos unirá pues al cantar recordarás que quiero estar junto a ti ya sé que con el tiempo cambiará y que las cosas no serán igual pero una de ellas quiero conservar que perdure tu amistad me acercaré y tu mano estrecharé y cantaré esta canción para ti te llevaré un mensaje de amistad quiero que seas feliz te regalo mi canción la he compuesto para ti solo busco tu amistad solo así seré feliz y si te vas lejos de mí esta canción nos unirá pues al cantar recordarás que quiero estar junto a ti y si te vas lejos de mí esta canción nos unirá nuestra amistad recordarás y volverás junto a mí y si te vas lejos de mí esta canción nos unirá pues al cantar recordarás mis niños el día de hoy terminamos nuestro programa me despido de ustedes no sin antes recordarles que a partir de la próxima semana comienzan a salir ya las entrevistas que hizo nuestro querido Chapulín de Colores a varios parche amigos no les voy a decir en qué orden van a salir para que estén muy pendientes pero recuerden hay que estar aquí para poderlas ver y les agradezco infinito a todos los que participaron que poco a poco van a ir saliendo por aquí por lo pronto vámonos a descansar vamos a cargar baterías para que esta sea una gran gran semana cuídense mucho disfruten apropáchense descansen y sobre todo manténganse alegres y optimistas hasta dentro de ocho días que volvamos a encontrarnos muy buenas noches mis niños los quiero mucho chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.